Intro Bueno, pues bienvenidos una vez más al canal de Intellector Hoy os traigo la review completa de este Xiaomi Mi 9 Lite Que tras usarlo durante más de dos semanas como dispositivo personal Os traigo mi experiencia de uso y ya os adelanto que es una magnífica compra Así que vamos con la intro y empezamos con el vídeo Pues sí, llevo usando este Xiaomi Mi 9 Lite durante más de dos semanas como equipo principal Y la verdad es que me está gustando muchísimo Y siendo sinceros, me parece un digno candidato a ser el mejor smartphone por 300€ Y antes de que muchos os echéis al cuello diciéndome que ya existe el Xiaomi Mi 9T Deciros que tenéis una comparativa en el canal por si os queréis pasar a verla entre estos dos dispositivos Pero vamos a hablar ya de mi experiencia con este dispositivo que es lo que seguramente hayáis venido a ver Me gustaría empezar como siempre por el apartado de diseño Y tengo que decir que es un teléfono precioso Construido en cristal en la parte trasera Con unos colores muy pero que muy llamativos Que hacen unas ondas impresionantes Está disponible en tres colores En color negro, en color blanco Y este color azul Que para mí es el más bonito con muchísima diferencia Y es un teléfono muy pero que muy agradable Sensaciones en mano Son 156mm de alto 74mm de ancho 8,7mm de grosor Y un peso de 179 gramos Que cuando os comente el apartado de la batería Os va a parecer que está muy pero que muy cometido Y la verdad es que como os digo Unas sensaciones en mano muy pero que muy agradables Sobre todo estando en el rango de precio del que estamos hablando Si nos fijamos en la parte trasera Tenemos la triple configuración de cámara El sensor principal de 48 megapíxeles Con apertura focal 1.8 Bastante luminoso Aunque bueno suele ser lo tradicional En este 2019 Vemos un montón de cámaras de 48 megapíxeles Y por si os queréis pasar a ver Que tal es la calidad fotográfica de este dispositivo Tenéis una prueba de cámara a fondo Que le hice el otro día Por si os queréis pasar a verla Donde le hago tanto la prueba de cámara Como de vídeo Tanto de día como de noche Así que os recomiendo que os paséis a verla Porque es una prueba muy pero que muy completa Bien acompañado de un segundo sensor de 8 megapíxeles Destinado a hacer fotos en gran angular Como siempre os digo Recoger mucho más paisaje De lo que recoge el sensor principal Y un tercer sensor de 2 megapíxeles Que por desgracia No es un zoom óptico Si no es un sensor que se encarga De recoger información en la fotografía Para hacer un mejor modo retrato ¿Y qué tal se comporta esta cámara? Pues en condiciones generales Es una buena cámara Pero ni mucho menos es la mejor Pero como os digo Os recomiendo que os paséis a ver el vídeo De la cámara a fondo Porque hoy os quedará todo muchísimo más claro Si seguimos viendo en la parte trasera Vemos el logotipo de Xiaomi Pero esto me gustaría mencionarlo Porque no es un logotipo normal y corriente Sino que es un LED de notificaciones Y dependiendo de la notificación que recibamos Un mensaje, una llamada Se encenderá de diferentes colores Incluso cuando cargamos el dispositivo Se enciende de un color amarillo Algo que me parece muy pero que muy bien Sobre todo porque de un vistazo Puedes ver si ha recibido alguna notificación Y esto está muy bien Porque como sabéis Los teléfonos de Xiaomi Que tienen un notch No salen los iconos de las notificaciones Y esto es algo que me pone muy nervioso Por favor Xiaomi solucionalo Porque en los teléfonos que no tienen notch Va perfecto Pero en este tipo de teléfonos No salen los iconos Y es algo que con el LED de notificaciones Pues más o menos lo solucionamos Y ya que estamos hablando del notch tipo gota Vamos a hablar de la parte frontal Y es que como vemos Tenemos una gran pantalla Con unos marcos muy pero que muy bien apurados Sobre todo para ser un teléfono de 300€ Y tenemos este notch tipo gota Que alberga una cámara frontal Que siendo sinceros Está bastante bien Y además tiene un buen reconocimiento facial Que obviamente no es el mejor del mercado Pero funciona suficientemente bien Que además tenemos un lector de huellas Bajo la pantalla Y aquí si que tengo que decirlo El lector de huellas no es el mejor del mercado Ni muchísimo menos Pero la verdad es que me ha dado Una buena experiencia Y junto al reconocimiento facial Tenemos un buen apartado de desbloqueo Y vamos a hablar de algo muy importante En un dispositivo Como es el apartado de la pantalla Y este Xiaomi Mi 9 Elite Tiene una buena pantalla En concreto de 6,39 pulgadas Con resolución Full HD Plus 2340 x 1080 píxeles Dejando una densidad de 403 píxeles por pulgada Viene con tecnología AMOLED Y con 600 nits de brillo Protegidos con Corning Gorilla Glass 5 Para evitar rayajos y evitar golpes Y ya dichos todos los números Que tal se comporta esta pantalla en el día a día Pues siendo sinceros Me ha gustado mucho Tiene un muy buen nivel de brillo máximo Sobre todo cuando estamos en exteriores Y le incide la luz del sol directamente Se ve muy pero que muy bien Unos buenos ángulos de visión Y una buena calibración Y como os comento Es una buena pantalla Que obviamente no se puede comparar Con teléfonos que valen El doble o el triple que el Pero por este rango de precio Me parece una gran pantalla Y además como os comento Con un buen lector de huellas Y un reconocimiento facial Que dan una buena experiencia Y ahora vamos a hablar Del apartado auditivo Que por desgracia Solo tenemos un único altavoz Situado en el canto inferior Junto al USB tipo C Y la verdad es que me ha parecido Una buena experiencia auditiva No es la mejor Ni muchísimo menos Pero bueno Al final Por el precio del que estamos pagando Vamos a tener un audio suficiente Pero os dejo Con un clip de audio Para que lo veáis Y juzguéis por vosotros mismos Si hablamos de potencia Hay que decir Que este teléfono Viene con una potencia suficiente Es un procesador de gama media media alta Como es el Snapdragon 710 Acompañado de 6 GB de memoria RAM Y dos versiones de almacenamiento Una de 64 GB Y otra de 128 GB Pero si son ampliables Con tarjetas micro SD Hasta los 512 GB Eso si Deciros que aunque es dual SIM Y se puede ampliar Con tarjetas micro SD No vais a poder poner Las dos tarjetas nano SIM Y la micro SD Al mismo tiempo Así que tendréis que elegir Entre llevar dos nano SIM O una nano SIM Y una micro SD Pero bueno Tenemos varias opciones Y que tal se comporta Este dispositivo En el día a día Pues deciros Que muy pero que muy bien Para abrir aplicaciones Del día a día Whatsapp Wallapop Instagram La aplicación del banco Youtube Etcétera No vais a tener ningún problema Para juegos ligeros Tampoco Incluso para algún juego Un poquito más potente Lo mueve sin demasiados problemas Algo que me gusta Y sobre todo Por ejemplo Estoy jugando al Call of Duty Mobile Y la verdad es que lo mueve Muy pero que muy bien Así que obviamente Si queréis un teléfono De un buen procesador Sin gastaros demasiado dinero Este Xiaomi Mi 9 Elite Es una gran alternativa En el apartado de la conectividad Hay que decir que es un teléfono Que cumple pero más que de sobra Viene con conectividad 4G Con Bluetooth 5.0 Viene con USB tipo C Viene con jack de 3,5 milímetros El puerto para auriculares Situado en el canto superior Viene con expansión con tarjetas micro SD Viene con dual sim Y viene con porto infrarrojos Si ya lo sé Pero por desgracia En mi dispositivo Parece que está dañado Por lo que no funciona correctamente Pero bueno Que sepáis que viene con el porto infrarrojos Y por desgracia Tenemos alguna pequeña ausencia Como que no tiene protección Contra el agua y al polvo Ni certificación IP67 Ni IP68 Pero bueno Ya sabemos que ningún teléfono de Xiaomi Monta esta protección Y además es un teléfono económico Por lo que más o menos se le perdona En el apartado de la batería Hay que decir que sigue la tendencia De casi todos los Xiaomi En este 2019 Y es que monta 4030 miliamperios de batería Compatible con tecnología De carga rápida De 18 vatios Cuyo cargador Viene incluido Dentro de la caja Algo que está Muy pero que muy bien Que se pongan las pilas Otras marcas como Apple Que con el iPhone 11 por ejemplo No te viene el cargador Y son más de 800 euros Pero bueno Eso es un tema aparte Que ya comentamos en otros vídeos Y que tal es la autonomía De este dispositivo Pues la verdad es que es una muy buena batería Está muy bien optimizada Y os va a dar más de 7 horas y media De pantalla activa al día Algo que está genial Y como os digo Para prácticamente cualquier usuario Vais a poder llegar a final del día Sin tener que pasar por el cargador Por desgracia hay que decirlo Que no viene con tecnología de carga inalámbrica Pero bueno Es que es un teléfono de 300 euros Y algo tenemos que prescindir Y algo que influye directamente En el apartado de la autonomía Es el software Y es que viene con la última versión De Android Android 9.0 Pie Bajo la capa de personalización Propia de Xiaomi Como es Miui 10 Y por supuesto Que va a actualizar A Miui 11 Una capa de personalización Que está muy pero que Muy bien optimizada Muy bien trabajada Y desde mi punto de vista Es de las mejores Que hay a día de hoy En el mundo Android Nos permite cosas Como un modo oscuro Para ahorrar batería Unos gestos en pantalla Muy bien trabajados Cambiar los temas Los iconos Las fuentes Aplicaciones duales Muchísimas cosas Que tenéis un vídeo De sacándole el máximo rendimiento Al Xiaomi Mi 9T Donde todos los consejos Son aplicables A este dispositivo Por eso os queréis pasar a verlo Y exprimir al máximo Vuestro dispositivo de Xiaomi Y si Ya estamos acabando La review completa De este dispositivo Y faltaría mencionar El apartado económico Y es que la versión De 6 GB De memoria RAM Y 64 GB De almacenamiento Parte de los 319 euros Que es esta versión Que he cogido yo Y por 349 euros Tan solo 30 euros más Tenemos la versión De 6 GB De memoria RAM Y 128 GB De almacenamiento Y que tal me ha parecido Este dispositivo En reglas generales Pues he de deciros Que estoy muy contento Con este teléfono De verdad Que me ha encantado Usarlo en el día a día Pensaba que iba a ser Un poquito peor Que el Xiaomi Mi 9T Pero para nada De verdad Que la experiencia Es muy agradable Y seguramente Sea un teléfono Muy recomendable Para aquellas personas Que no se quieran gastar Más de 300 euros 320 euros Y tener un teléfono Completísimo Que le dure un par de años Con el puerto para auriculares NFC Triple cámara Una gran pantalla Una buena batería Es que lo mires Por donde lo mires Es muy completo Quizás el punto más débil Es el apartado fotográfico Pero bueno En general Un muy buen dispositivo Bueno Pues hasta aquí Mi experiencia de uso Mi review De este Xiaomi Mi 9 Lite Un teléfono muy interesante Pero como siempre Me gustaría saber Vuestra opinión Así que dejádmela Por aquí abajo En la caja En los comentarios Que os ha parecido Este dispositivo Si os parece Una buena compra Si os lo compraréis O si iríais A por otro dispositivo Dentro de Xiaomi O incluso fuera de Xiaomi Como siempre Si os ha gustado Yo os lo agradezco De todo corazón Reventad el botón de likes Para que sepa Que os ha gustado Y seguir trayendo El mejor contenido al canal Os recomiendo Que me seguís también Por aquí abajo En mi Instagram Para estar al tanto De todos los vídeos Que voy subiendo Aquí al canal Y para ver las fotos Y vídeos que voy haciendo Con los dispositivos Que voy probando Como con este Xiaomi Mi 9 Lite Y como siempre Si os ha gustado Ya sabéis Suscribiros Si justo por ahí Pon el botoncito rojo Donde puedes suscribirse Y en el de al lado Activa la campanita Para que Youtube Os notifique De todos los vídeos Que voy subiendo Porque ya sabéis Que esto es Intellector Y es tu canal Preferido De tecnología Xiaomi Ya no sé Ni cuál comprar Si es que sería Hasta el vendedor Debería amar Que follón Que follón Si es que son Todos muy buenos Si es que son todos muy buenos No sé si es que son todos muy buenos No sé si es que son todos muy buenos